Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a hablar de la victoria de ayer del Real Zaragoza por 2-0 al Burgos en la ronda de Copa del Rey. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y tras la victoria del día de ayer, como tú comentas, el Real Zaragoza pasa a una nueva fase. ¿Y qué significa esto? Bueno, fundamentalmente significa que se va a recibir a un equipo de primera división y que ya depende todo del sorteo. Chicos, poned en los comentarios, ¿qué preferís? ¿Vale? Que yo lo he estado pensando esta mañana. ¿Preferís que toque un gordo? Un gordo como hace dos años que vino el Real Madrid, pues eso como puede ser Madrid, Barça, Leti, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Villarreal. ¿Y el tener por fin un equipo así en la Romareda? ¿O preferís, por otro lado, que os toque un equipo más asequible? Pues te puede tocar un español, ¿qué pasó ayer? Quedan todavía muchos por jugar. Sí. Iba a decir el Alavés, pero no porque cayó. El Levante también se... También cayó. Pero bueno, ¿qué preferís? Aquí se abre debate. Porque yo creo que va a haber opiniones totalmente dispersas, pero bueno. Yo siempre he dicho que lo mejor es que cuanto más grande, mejor. Porque, a ver, sería muy raro, vamos a ser realistas, que el Real Zaragoza ganase la Copa del Rey. No, claro, pero puedes hacer una fase más. Claro, pero cuanto más grande sea el equipo que recibas, mejor, yo creo. Ya, pero bueno, te toca así un Elche y eso. Sí, a ver, todo tiene su parte positiva. Y lo puedes ganar, ¿eh? Sí, sí, todo tiene su parte positiva. Bueno, la gente en comentarios. Vamos a poner por aquí ya lo que eran los onces del partido de ayer. Ayer, un once del Real Zaragoza esperado. El único fallo que tuvimos nosotros respecto al once que planteábamos era la entrada de Adrián, que nosotros poníamos ahí BKM porque nos parecía, lo comentamos en la previa, un centro del campo demasiado lento para jugar los tres juntos. Al final fue este, Álvaro Rotón en portería, Ángel y Nieto como laterales, Clemente y Lluís pareja en centrales, igual a Sadrián Zapater y arriba Borja, Iván Azón y César Llanes. Sí, realmente salieron los que a día de hoy eran los once suplentes. Porque nosotros sí creemos que Borja podría ser titular, pero como no lo había sido el día de Almería, intuíamos que iba a salir. Y como tú comentas, la única sorpresa, el tema Adrián es suplente, podía jugar, pero quizá creíamos que saldría de inicio con IBEKM por el tema de la lentitud en el centro del campo. Pero bueno, así fue. Así que muy acertada nuestra percepción de lo que iba a hacer Jim. Sí. Que cumplía un año. Simplemente, correcto. Simplemente yo creo que salió con los que ahora mismo considera el once suplente. Sí. Se puede decir así. Y realmente creo que el partido, hablando ya un poco de lo que fue el encuentro, fue bastante entretenido, sobre todo la primera parte. Empezó los primeros 10-15 minutos, era prácticamente un ida y vuelta. Ocasiones eran dos porterías con una buena parada abajo de ratón. El Real Zaragoza también tiene dos muy claras. Una de Iván Azón, nada más empezar que se queda uno contra uno contra el portero. Que es verdad que luego los comentaristas dicen que puede ser fuera de juego tal, pero el árbitro no pita nada, así que yo, para mí, de hecho, pienso que va del rival. Creo que es un pase atrás del rival. Así que no habría fuera de juego, claramente. Un uno contra uno que para mí Iván Azón quizá tiene que definir mejor con muchos metros. No está muy fino, ¿no? No. De cara al gol le está costando. Y luego un pase de Ñugo Aras picado a Nieto. Que Nieto mete un buen centro y Iván Azón remata de tacón al larguero. Todo esto en los primeros 10 minutos. O sea, realmente... Bueno, en los primeros 15, perdón, porque esta ocasión es en el minuto 13. Un partido que era entretenido, estaba abierto. Y a partir de este minuto yo creo que el Real Zaragoza, hasta el descanso, ya controla el partido. Se hace dueño. Además llega al gol en una muy buena acción de Iván Azón. Que recibe el balón de espaldas, se gira, va amagando. Y luego, quiero resaltar aquí, que esto lo hemos visto muchas veces. El 9 suele ser egoísta por naturaleza. Y lo lógico es que Iván Azón en esa jugada chute a portería. Porque ha fallado dos ocasiones claras. Y al final tiene ese gol. Llevaría sin hacer gol. Claro. Que tiene que tener ganas de hacer gol. Porque vives de eso y no estás participando todo lo que quieres. Entonces, para una que tienes, a lo mejor te apetece chupártela. Claro. Y él levanta la cabeza muy bien y ve a Borja Sainz en una posición mejor que la suya. La toca Borja Sainz chuta. El balón queda rechazado. Sale hacia afuera, hacia el borde del área. Y Niu Guarachuta. Y tiene bastante suerte. Porque el tiro, hay que ser sinceros, va raso. Va bien colocado, pero va raso. Y hay mucha gente por el medio. Pasa entre cuatro. Pasa entre cuatro. Y acaba entrando en la portería. Yo creo que un buen premio merecido para un Real Zaragoza. Que estaba buscando el gol. Que estaba siendo bastante ofensivo. Y que, para mí, hizo una primera parte bastante completa. Así soy sincero. Me recuerda un poco la jugada del gol a lo que podría ser en el Barça cuando le cae a Busquets ese tipo de balón. Sí, sí, igual, igual. Que dices, le va a pegar muy despacito, muy despacito. Oye, si va hacia un lado, pues es posible que sea gol. Pero como vaya un poco centrado, o evidentemente fuera, es imposible que sea gol. Porque son dos jugadores que no tienen esa potencia de disparo exterior. Es más colocación. Sí, la colocó y tuvo suerte que pasó entre dos. Al portero se le coló por debajo. Y el que estaba detrás no la vio, yo creo. Entonces, pues bueno, 1-0 el Zaragoza. Se llegaba al descanso. Por cierto, Burgos también salió con los suplentes. Sí, sí, por supuesto. Hay que destacar lo que quizá el Burgos no tiene tantos recursos como pueda tener un Zaragoza. Y ya no te cuento, una almería. Y al final también yo creo que ahí salir con los suplentes le pudo pesar. Claro, de hecho, jugaron dos onces bastante suplentes. Claro. Obviamente en el Burgos menos a un titular, como el portero, por ejemplo. Pero, además sí, los suplentes de Zaragoza están un peldaño por encima de los suplentes del Burgos. Al ser un equipo recién ascendido. Claro, exacto. Nombres en particular de la primera parte quiero resaltar a... Bueno, del partido más en general. Porque la segunda parte, más allá del gol de Adrián, que es un muy buen gol. Gol es un disparador desde fuera del área. Es que tiene el gol, Adrián. Es que es verdad. Le faltan muchas cosas. Porque no es rápido, no le gusta participar en el juego. Es típico futbolista que no sabe ni si está en el campo. Pero gol tiene tanto de disparo exterior como de remate dentro del área como de cabeza. Y eso es algo así. No está participando. Lo entendemos porque tiene muchos defectos. Pero aparece cuando tiene que aparecer. Sí, ayer fue un golazo. Y de hecho, ayer me gustó bastante. Luego hablaremos de nombres particulares. Pero el de Adrián es uno de ellos. Creo que hizo un partido muy completo. Estuvo... Hizo bastantes cosas bien. Apareció más que de costumbre. Que no es mucho. Hay que ser sinceros. Pero, bueno, en líneas generales, un buen partido de un futbolista que quizá fue el más criticado a la hora de leer el once del Real Zaragoza. Porque un poco por la línea de lo que comentábamos nosotros antes. De un centro del campo demasiado lento. La segunda parte, pues es que realmente no hubo demasiado partido. Porque el Real Zaragoza en el minuto 50 marcó el 2-0. Y ya, pues es verdad que hubo alguna ocasión. Hubo una muy buena parada de ratón en un balón. Que damos hacia atrás. Creo que, recuerdo bien ahora, ese Guaras da un pase hacia atrás. El típico que, bueno, lo que nos había pasado a nosotros en la primera parte. Se queda el jugador del Burgos mano a mano con ratón. Y ratón la para bastante bien. Y ya empezamos a hablar de los nombres propios por el mismo Álvaro. Que es que me gustó mucho. O sea, realmente fijaos que nosotros no somos los mayores ratonistas del mundo. Para nada, de hecho, siempre hemos dicho que quizá tendríamos que empezar a buscar ese segundo portero de cara al futuro. No queremos cubrir a Cristian, pero creemos que si le pasará algo, no tenemos un portero top de la categoría. Claro, y ratón estuvo realmente bien. Hizo dos paradas muy buenas. La que comentaba la primera parte y la de la segunda parte. Y sobre todo, es que me dio muchísima seguridad. Una cosa que no suele hacer normalmente y que hizo muy bien ayer. Salida por los centros. Nunca. No sale de la línea. Está pegado. Me parece que es una cosa que hay que resaltarle. Porque yo creo que le dio confianza a su buen partido que estaba haciendo. Y tuvo confianza para salir. Que precisamente yo creo que es lo que le falta normalmente a la hora de salir a por esos balones. Y creo que Álvaro Ratoni jugó un partido muy, muy bueno. De la defensa, yo destacaría sobre todo, bueno, en parcela defensiva estuvieron muy bien los dos centrales. Creo que hicieron un trabajo muy bueno. Y en salida de balón, Lluís López me sigue pareciendo que da muchísimo. Yo creo que si jugásemos con Lluís y Frances tendríamos muchísima salida de balón. Es verdad que perderíamos en otros aspectos. Es imposible. Pero para mí... Yair está imperial también. Sí, sí, claro, claro. Creo que no se parece ser sustituido. Pero digo, en salida de balón, creo que Lluís, vamos, me gustó muchísimo. Creo que le dio muchísimo al Real Zaragoza. Ten claro que si entra Lluís, Frances se va al lateral derecho, ¿eh? Sí, sí. Y creo que ninguno estamos tampoco de acuerdo en eso. Así que Lluís no tiene hueco a la de hoy. No, no, ahora mismo es el tercer central. Claro, ahora mismo solo juega por sanción, lesión o selección. Que igual es lo que hablamos siempre. Habría que plantearse quizá el jugar con tres centrales. Pero bueno. Ya sabemos. Que también potenciaría Clemente que hizo un buen partido ayer. A ver, en líneas generales, vamos a ser sinceros, hicieron un buen partido casi todos. O sea, yo creo que no hay ninguno que dijésemos que hubiese estado mal. Porque los laterales quizá fueron los que pasaron más inadvertidos. Pero bueno, tampoco es malo. Pero no es malo, claro. O sea, realmente creo que para un lateral derecho, si has hecho un partido correcto, pues pasa desapercibido. Es que es así. El centro del campo. A mí me sigue pareciendo que Alberto Zapatez, que pese a que ahí le den un 7'2 no está para ser titular. Y no lo es, de hecho. Claro, no está para jugar 60-70 minutos en un equipo que quiera mucho trabajo en el centro del campo. Le sigo viendo algo falto de ritmo. De hecho, ahora no está fino ni siquiera sacando el balón parado. Que es una cosa que me ha llamado la atención. Que ahora, siempre que juega Cesar Janis, parece él el encargado de lanzar el balón parado. Y lo pone bastante bien. Como el día mensajero. Me gustó mucho que todos los balones... Hombre, obviamente, pues alguno la coge el portero, alguno... Pero todos los balones van al corazón del área, siempre bien lanzados. Que parece una tontería. Bueno. Pero somos el Zaragoza, sabemos que no es una tontería. No es ninguna tontería. Y luego, Eguaras me pareció que estuvo bien, sin más. O sea, no creo que fuese su mejor partido, pero estuvo bien. Y Adrián me pareció que fue el mejor del centro del campo. Fíjate lo que son las cosas. Creo que hizo un partido bastante, bastante correcto. Realmente, en la línea de lo que estábamos hablando de la defensa. Quizá Eguaras y Zapater, los dos más desapercibidos de la zona centro, junto con... Bueno, claro, de la zona centro, junto a los laterales. Y arriba, yo creo que... Los tres... Es que estoy pensando que los tres estuvieron de... Claro, es que hay seis con seis. En realidad, iba a decir, los tres estuvieron de seis. Porque no destacaron mucho, pero tampoco estuvieron. Mal. Ya, sí. Lo que es no hicieron un partido malo, pero quizá esperabas un poco más, ¿no? Claro. Más de encarar, por lo que me has estado contando, más... Sobre todo de Giannis, porque yo creo... Fue un poco cortado, ¿no? Sí. Según dices. Yo creo que el juego es... El juego de los tres es muy distinto, ¿vale? Primero, Borja, que sí que encaró un montón. De hecho, intentó siete regates, de los cuales le salieron cuatro. Pero volvemos a lo mismo. Sigue siendo muy egoísta en algunas acciones. Le cuesta ver el pase y eso le penaliza. Porque fija muy bien, pero luego le cuesta. César Giannis, ayer, yo creo que... No sé si era una instrucción de Jim, pero lo parecía. Jugó mucho más por dentro. O sea, prácticamente estaba de media punta cuando Real Zargoz tenía el balón. Lo que hacía también que no pudiese encarar, claro, porque jugaba más por medio. Pero se le ve que tiene mucha calidad a la hora de recibir, buscar filtrar pases, jugar entre líneas. Yo creo, de verdad lo digo, que para mí es una versión de Bermejo mejorada. Creo que realmente... Porque quizá Bermejo puede tener más calidad a la hora de llevar la pegada, poco más. Pero César Giannis busca más pases definitivos. Y puede tener más impacto en los últimos metros. Y luego Azón, que hizo un buen partido, aguantó bien el balón. Pero claro, sobre todo la primera ocasión clara que falla, yo creo que le penaliza. Aunque la jugada del primer gol, como ya he dicho antes, es ocasión suya. No puedes perdonar ahí. Y luego podéis ver los cambios que tampoco tuvieron mucho impacto. Porque en minuto 73 entra Javi Ross junto con Narváez. Y en minuto 83, Ibekeme y Álvaro Jiménez. Por cierto, quiero comentar aquí que se me pusieron los pelos de punta viendo el partido. Con la ovación que le dio la Romareda a Javi Ross. Ovación totalmente merecida. Una pasada. De verdad que... Bueno, se me están poniendo ahora los pelos de punta otra vez. Solo de mencionarlo. Seamos honestos, quizá a Javi Ross le quede solo un partido por jugar con el Real Zaragoza. Que será el de Copa de la siguiente fase. Es que es muy probable. Y como vaya igualado, igual ni juega. Como veis ahí, incluso por finalizar los datos, superior el Zaragoza en todos los aspectos. En todas las partes del juego. Y realmente lo único que fue superior el Burgo fue las tarjetas. Así que poco más que comentar. Uno era el Zaragoza que pasa a la siguiente fase. Y para mí... A ver el sorteo. En líneas generales, un buen partido. Me gustó. Porque primero hay que valorar que fue con los suplentes. Que siempre se tiene menos continuidad. Que sí, que los del Burgos también eran suplentes. Pero hay que contar que los jugadores del Zaragoza tienen... Hay jugadores en este once que tienen muy poca continuidad. Muy poca. Y además yo creo que toque quien toque va a ser un once muy parecido a este el que salga. No ve a Jim sacando titulares. No, no. Toque el Real Madrid o toque el Granada. O sea, para mí va a ser algo muy parecido a esto. Y creo que también es algo positivo. Porque si este equipo ha sido capaz de vencer al mensajero, capaz de vencer al Burgos... Macho, pues también merecen una oportunidad. No creo que porque ahora te venga el Madrid tengan que jugar sí o sí los mismos de liga. No, no. Yo creo que van a jugar estos. Claro. Salvo que llegue el momento dado de una lesión o por lo que sea llegas... Venga, pues sí. Para tener un pelín más de oportunidades vamos a poner a Álvaro. Pero yo creo que no se va a ir más allá de esto. No, no. Y si algo yo creo que nos deja tranquilos este partido es que del once titular del Real Zaragoza al once suplente en prácticamente todas las posiciones no hay demasiada diferencia. O sea, que en cuanto... O sea, si se lesiona alguno, ¿qué va a pasar? Puede entrar cualquier otro y no hay ningún tipo de problema. De hecho, ya estamos comentando que, por ejemplo, Borja para nosotros tendría que partir como titular. Parece que no lo va a ser porque jugó ayer. Igualas puede ser titular cualquier día. Comentábamos antes el tema de Lluís López. O sea, que tenemos prácticamente en todas las líneas un jugador que podría entrar en cualquier momento. Bien, ¿sabes que para mí la única zona sería el lateral izquierdo? Sí. Creo que Chavarría sigue estando muy por delante. Y me gustaría ver a la Sure. Ojalá pueda el Chaval jugar porque creo que tendría minutos. Y por último, antes de finalizar el vídeo, me gustaría decir que tenéis que dejar un buen like y un comentario en este vídeo. Además, respondiendo a lo que he dicho al principio. Porque Ángel se ha visto el partido esta mañana repetido. Ojo, verte un partido repetido en Zaragoza. Para los que se ven en Zaragoza ya sabéis que a veces no es lo que más apetece sabiendo ya el resultado y habiendo visto los goles. Así que yo creo que por esas dos horas invertidas esta mañana se merece un comentario y un like como comento. Bueno, de hecho había visto ya incluso un resumen bastante extenso. Yo solo he visto los goles y las ocasiones. Pero me apetecía ver el partido porque me apetecía ver a Cesar Janis, me apetecía ver a Igualas, me apetecía ver a Borja, a Ángel, a Ángel, a ver si seguía con la inercia de los últimos partidos buena del jugador cedido por Árabes. Realmente me gustó y yo creo que me gustó el equipo. Es que estoy convencido de que cualquiera que entrase de este once, hemos comentado ya temas particulares de algunos, pero cualquiera que entrase en el once inicial lo podría hacer bastante bien. Y luego yo creo que hay jugadores como Cesar Janis, Ángel o Clemente, que por comentar los tres que menos minutos han tenido, que siguen dando un paso adelante y diciendo Oye, que puedo jugar, que puedo tener minutos y espero verlos. A Clemente sé que es más difícil porque tiene muchos jugadores de antes en su posición y solo juegan dos y parecen muy fijos. Y el contrato. Claro, pero por ejemplo Cesar Janis yo creo que ha demostrado que puede tener minutos en los partidos venideros. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo chicos. Comentadnos qué os ha parecido, qué os pareció el partido de ayer del Real Zaragoza. Otra ronda más. Acordaos de la pregunta que os ha hecho Carmen al principio del vídeo. ¿Qué pensáis? Dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.